Y en este video vamos a aprender algo espectacular, la suma y resta de notación científica. ¿En dónde estamos? Pues quédate hasta el final porque te voy a indicar este lugar mágico. Y bueno, pues primero a comprobar las respuestas del capítulo anterior si lo hiciste muy bien. Ahora vamos a ver un tema muy importante que es suma y resta de notación científica. Mira, es muy fácil. Solo primero tenemos que darnos cuenta que el exponente sea el mismo. En este caso, mira, está por 10 a la quinta y acá también está por 10 a la quinta. ¿Qué hacemos ahí? Mira, solo vamos a sumar estas partecitas que son los decimales y listo, nada más. Entonces vamos a sumar aparte 3,2 más 4,3 y le vamos a copiar por 10 a la quinta. Es como que estuviéramos sacando factor común el por 10 a la quinta. Y esto lo hacemos aparte, si lo puedes hacer mental, mira, 3 más 4 es 7,5, ¿verdad? O si no lo haces aparte, sería 3,2 más 4,3, pues sería 2 más 3 sería 5 y la coma se mantiene en el mismo lugar, 3 más 4 pues sería 7,5. ¿Y cómo se escribe la respuesta? Se escribe 7,5 por 10 elevado a la quinta. Y eso es todo. Como ves, es muy simple. Entonces la clave está en ver que sea el mismo exponente. Vamos a ver el siguiente. Aquí está 10 a la menos 4 y acá también está 10 a la menos 4, entonces solo vamos a resolver esta resta, porque ahora dice menos, ¿verdad? 6,5 menos 2,4. La hagamos aparte. 6,5 menos 2,4. Y la escribimos por 10 a la menos 4. Si quieres hacerlo mentalmente, mira, esto sería 4,1, ¿verdad? O si no lo hagamos aparte. 6,5 menos 2,4. 5 menos 4 es 1, mantengo la coma en el mismo lugar y 6 menos 2 viene a ser 4, mira. ¿Cómo se escribe la respuesta? Pues sería 4,1 por 10 elevado a la menos 4. Y eso es todo. Hasta ahí, como ves, es muy fácil sumar y restar notación científica. Ahora viene un poquito de analizar a fondo cuándo el exponente es distinto. Mira, aquí dice por 10 a la menos 7 y acá dice por 10 a la menos 8. Te voy a enseñar un truquito muy fácil, mira. La clave está el numéricamente más grande, miren, olvídate del signo, ¿no? Entre el 8 y el 7 numéricamente más grande es el 8, le vamos a convertir en 7. Entonces este 2,4 le copiamos, 2,4 por 10 a la menos 7, le copiamos igual. Y este más, este numerito le tenemos que convertir en menos 7. Ya no que esté menos 8, sino que esté menos 7. ¿Cómo hacemos eso? Mira, recuerda que el exponente negativo, cuando tenemos un exponente negativo, la coma debe recorrer hacia la izquierda, ¿verdad? Cuando es positivo recorre hacia la derecha y cuando es negativo recorre hacia la izquierda. ¿Cuántos debe recorrer? Bueno, 8, pero solo le hagamos un hito para que se iguale al 7. Si recorre un hito, pues sería 0,32, ¿verdad? Que recorre solo un hito y esto por 10 a la menos 7. Y mira, el que era la menos 8 se convirtió en menos 7. Entonces aquí ponemos 0,32 por 10 elevado a la menos 7. Y listo, ahora sí, ya son iguales y puedo resolver esto con esto nada más. 2,4 más 0,32 sería 2,72. Y si no, pues lo haces aparte, ¿verdad? 2,4 más 0,32. Aquí le ponemos un 0, 0 más 2, 2. 3 más 4, 7. Mantengo la coma. 2 más 0, pues sería 2,... Uy, aquí sería 7, perdón. 4 más 3, 7. Sería 2,72. Y la respuesta sería 2,72 por 10 elevado a la menos 7. Y listo. Vamos a hacer otros ejercicios un poquito más rápido para que quede más claro. Mira aquí, otra resta. Tenemos aquí 5,3 por 10 a la sexta. No es lo mismo que 10 a la quinta. Entonces la clave es a este 6 convertirla en 5. Ahora, pero es positivo. ¿Para dónde recorre la coma? Recuerda que recorre hacia la derecha. 6 veces. Pero nosotros solo le vamos a utilizar un hito para que se convierta en 5. Entonces sería, si recorre 1, sería 53,0, ¿verdad? Pero le dejemos en 53 para no confundirnos. Por 10 elevado a la quinta. Y ya se convirtió en 5. Entonces le pongo aquí 53 por 10 elevado a la quinta. Menos 7,21 por 10 elevado a la quinta. Y ahora si son iguales, ya puedo hacer esto. Con lo de acá, ¿verdad? Borremos todo lo que no me sirve. Para no confundirnos, esto no me sirve. Y eso le podemos hacer aparte. Pues sería, 53 menos 7,21. Aquí le pongamos 0,0. Veamos cuánto nos da. 0 menos 1 no me alcanza. Pido prestado, pues sería 10 menos 1, 9. Este 3 que le presta al de acá, sería 10. Pero como ya prestó 1, se haría 9, ¿verdad? Y este sería 2. Entonces 9 menos 2, pues sería 7. Y el 2 no me alcanza, pues sería 12 menos 7, sería 5. Y el 5 como prestó 1, sería 4. ¿Qué me quedaría? 45,79 por 10 elevado a la quinta. Pero aquí hay un problemita. Recuerda que la notación científica es que siempre solo debe estar un entero. Entonces yo necesito, yo necesito que esté 4,579. Pero, mira, la coma originalmente estaba acá. Entonces, mira, para recorrer acá, ¿qué será? Que se convierte en 10 a la quinta o será a la sexta o será a la cuarta. Entonces, mira, aquí ya no sería a la quinta, ahora sería a la sexta, ¿verdad? A la sexta. ¿Por qué? Porque recuerda que debe recorrer hacia la derecha. Entonces, 1 más, como tenía 5 más 1 más que estoy recorriendo hacia la derecha, pues sería 6, ¿verdad? Entonces sería a la sexta. Y ahora sí sería el resultado final, 4,579 por 10 a la sexta. El siguiente ejercicio lo hagamos un poquito más rápido. Lo mismo le convertimos este en 4, pues recorramos hacia la izquierda porque está negativo, mira. Ahora, vamos a recorrer hacia la izquierda, pues sería 0,68 por 10 elevado a la menos 4, más 5,1 por 10 elevado a la menos 4. Mira, cuando es negativo recorremos hacia la izquierda, cuando es positivo hacia la derecha. Y esto lo hacemos aparte, como es suma, se lo puede hacer mentalmente, aquí es como que estuviera 5 con 10. 5 con 10 más 0,68 pues sería 5 con 78 por 10 a la menos 4. Y se acabó. Vamos con el último. ¿A quién nos conviene convertirle? Al 10 le convirtamos en 9, entonces me queda 3,4 por 10 a la novena, menos, le quiero convertir al 10 en 9, entonces utilizaría 1. Pero ¿para dónde utilizaría? Recuerda que es positivo hacia la derecha, ¿verdad? Me quedaría menos 25 por 10 a la novena. Y ahora sí, haciéndole aparte, si tú restas menos 25, le sumas 3,4 menos 25, nos quedaría, mentalmente nos quedaría menos 21,6, ¿verdad? Menos 21,6 por 10 a la novena. Y si no, pues te toca hacer aparte. Recuerda que el más grande se resta del menor, se resta del menor, aquí sería 0, sería 10 menos 4, pues sería 6. Aquí, como le pidió prestado, sería 4 menos 3,1 y 2 menos 0, pues sería 21. Sería 21,6, pero se conserva el signo del mayor. Como el mayor era menos 25, pues la respuesta va a ser negativa. Y eso es todo, y así se resuelve sumas directas con notación científica. Ahora sí, a practicar estos ejercicios, que tú sí puedes, no te olvides de dar el poderoso like y comentar. Empezamos la caminata, a correr. Un pavito, unos chanchitos por ahí. Vamos, y acá una perrita. Hola, Kiarita. ¿Qué hará? Hola, hola. Ve, Kiarra. Hola. Y acá, otro animal raro. Ay, es la Michelle. Y vamos a entrar a la cascada. Miren qué hermoso este pasadizo de árboles, miren. Parece un túnel, es súper chévere. Continuemos, continuemos. Miren qué hermoso este pasadizo de árboles, miren, 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 miren